La proclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela a muchos trajo alegría. No obstante, según analistas, hay aún acciones que se deben tomar en cuenta para que este pronunciamiento sea totalmente una realidad. Una de ellas es que todos los poderes del Estado dentro de la misma Venezuela lo reconozcan como tal. Vamos a ver qué es lo que ocurre después de las 72 horas, qué acción toma el gobierno de Maduro. Esta es sin duda una de las acciones más esperadas tanto para la comunidad internacional como para los mismos venezolanos para saber cuál sería el futuro de Venezuela, dada la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino. Y es que el presidente Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas y políticas con Estados Unidos y exigió a que toda su diplomacia se retirase del país. Para el ex vicecanciller Marcelo Fernández de Córdoba, lo que pasa en el término de este tiempo es vital. Esperemos que no sea una acción que produzca una reacción fulminante de los Estados Unidos en defensa de los diplomáticos que permanecerían en Caracas. El catedrático Raúl Salgado coincide con este pensamiento y añade que otro de los temas fundamentales para que Guaidó pueda ejercer esta presidencia interina es que todos los poderes del Estado en Venezuela lo reconozcan como tal. Pero no sé hasta qué punto, desde el punto de vista del manejo del Estado, tiene la capacidad Guaidó para realmente dirigir el Estado, si no tiene el respaldo, sobre todo las fuerzas de seguridad. Que si bien es cierto, Guaidó ahora tiene el respaldo de algunos países. No será sino hasta que se estructure internamente un gobierno con Guaidó que se podrán ver resultados. Yo creo que es bastante complicado y lo más aconsejable en este caso sería realmente regresar a pensar en unas elecciones donde que se ratifique el gobierno de Guaidó o de Maduro. Pero que aunque complejo, la proclamación de Guaidó como presidente interino podría ser el principio del fin de la era chavista, en que informó Andrea Orbe.